Gracias Pienso que todavía no me quito la pala Porque me voy a cambiar ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Pienso que todavía no me quito la pala No se va a perder Pienso que todavía no me quito la pala ¡Sí! ¡Sí! ¡Rubes! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Somos seres, la voz incertada, y sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. ¡Venga! Yo me siento, la libertad. Es cuestión de amores nunca le ha ganado. Soñar que es cariño, la bella mujer de la fe. De cualquier manera tiene que llorar. Yo me siento, la libertad. Es cuestión de amores nunca perder. Yo me siento, la libertad. 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 para mi corazón en tu pasión 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 la luz y solta en tu pasión ¿Cantamos? ¿Tropesión? ¿Tropesión? En la tienda en tu pasión de amor De cualquier manera tiene que llorar Y puede ser tu canción Es la ciencia para él nunca te veré Y puede ser tu canción Y puede ser tu canción Gracias